El equipo del Departamento de Acción Sanitaria inspeccionó Falabella del Mall Espacio Urbano Pioneros para verificar el cumplimiento de la normativa establecida para los juguetes. Así, entregar recomendaciones a la comunidad al momento de la compra. En esta fiscalización no se detectaron deficiencias en el local. En la ciudad se fiscalizarán cerca de 36 establecimientos que venden juguetes. Hasta el momento no se registran sumarios sanitarios por infracción a la normativa del etiquetado. Fundamentalmente que haya una rotulación, que esa rotulación ojalá sea clara y perfectamente entendible y que permita que la gente sepa que el juguete que está comprando no tiene partes peligrosas, no es inflamable y si lo es, que lo indique. En general los juguetes tienen que indicar para qué edad son apropiados, sobre todo aquellos que tienen partes pequeñas y que no son apropiados para niños menores de 3 años. Así que hay un tema de rotulación fundamentalmente que es lo que a nosotros nos interesa, que se destaque, se resalte y que la gente sepa. Generalmente me fijo en lo que es el valor y el producto si es tóxico o no. ¿Y para qué edad? ¿Ahora qué edad andas buscando? Ahora ando buscando algo más para 9 años, 10, pero generalmente lo que más le gusta son estos muestras. La calidad, como son para niños, depende de la edad y que más que nada la calidad y los precios. La autoridad de salud precisó que también se han fiscalizado los puestos ambulantes de la ciudad, los cuales tienen que cumplir con las normativas establecidas en el etiquetado en español.